Con cariño para Marina Fernández y Dayana Michelle Roló Tengo una amiga, es muy hermosa y me ha contado de sus amores Que aquella noche con él, con él estaba y se entregaba sin condiciones Me he llenado de envidia, no lo voy a negar Yo quisiera ser él, y estar en su lugar Solo cierro mis ojos, y me pongo a imaginar Ser el dueño de tu vida, para hacerte feliz mi amor Ella es mío, como hago, para decirle que la amo Que de ella me he enamorado, y que solo pienso en tenerla Que he intentado muchas veces, abrazar la vida al pez Pero cuando me la sé, pues siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más, quiero que sea que esta noche vomita Para decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser su vida No soporto ni un minuto más, quiero que sea que esta noche vomita Para decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser su vida El mío, como hago, para decirle que la amo Que de ella me he enamorado, y que solo pienso en tenerla Yo sé César Gálvez, Quique Gallego, y Marlon Escobar La unión hace la fuerza Y en Manizalo, Robert Patiño Y en Pasto, Henry Sánchez Hoy solo quiero, ese momento, para expresarle Cuanto la amo, con su ternura y dulzura Me fue envolviendo, de su cariño Soy prisionero, y que ya mis temores A lo lejos se fueron Que por ser ella mi amiga, quise estar en silencio Que deseo sus besos, y así poder saciar El deseo tan intenso, de hacerla mi mujer Ay Dios mío, como hago, para decirle que la amo Que de ella me he enamorado, y que solo pienso en tenerla Que he intentado muchas veces, abrazarla y dar un beso Pero cuando me le acerco, siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más Quiero que sea en esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser su vida No soporto ni un minuto más Quiero que sea en esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser su vida Ay Dios mío, como hago, para decirle que la amo Que de ella me he enamorado, y que solo pienso en tenerla Que he intentado muchas veces, abrazarla y dar un beso Pero cuando me le acerco, siento que pierdo el valor Ay Dios mío, como hago, para decirle que la amo Que de ella me he enamorado, y que solo pienso en tenerla Que de ella me he enamorado, y que solo pienso en tenerla